El que asustó el fin de semana en las redes sociales fue Juan Osorio. Nos asustó muchísimo porque publicó dos fotografías. Bueno, no, una foto y un video. En el video lo vemos ahí que lo graba la novia y la foto es una selfie, ¿no? Y lo vemos en el hospital. Y entonces todo el mundo empezó a preguntarse qué le sucedió, qué le pasó. A mí me choca cuando la gente sube fotos así y no dice qué le pasó. O sea, nomás subir la foto y no decirlo. Pues es que es una foto muy impactante. Claro. En un hospital. Los fans de Juan Osorio, que debe tener millones, pues se preocupan, ¿no? Sí, y aparte Juan ya ves que ha tenido problemas de salud muy fuertes. Fíjense que ahí siento que se está confirmando mi teoría, que él me dijo que no. ¿Te acuerdas que me dijo? No, 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 estás mal. Pero yo dije aquí que a mí me parecía un exceso de trabajo tener dos producciones a la vez. Además de que creía yo que es mejor repartir la chamba, ¿no? En productores que tal vez estén en la banca, ¿no? Y a nivel creativo me parece que te enfocas más. Pues resulta que, mira, cuando hablé con él me dijo, no, 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 yo estoy bien y todo. Y le dije, pero es cansadísimo, Juan. O sea, hacer dos producciones es muy agotador. Mira. Fue a dar al hospital, pues a lo mejor tenía otra, una hernia. No, 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 se ve que algo le pasó. Tres doritos después. Tres doritos después, ahí lo vemos. Ahora, fíjense nada más. Mi Juan Osorio, este. Ay, Juan Osorio. Bueno, resulta que ya ven que cuando lo de Vicente Fernández dijo que era un homenaje, que no sé qué. Y nosotros decíamos, pues, qué homenaje, ¿verdad? Qué homenaje tan no homenaje. No, pues, no lo pone como infiel, como que no quería pagar el rescate, como este, ¿qué más? O sea, una canción de mi Paquita, la del barrio, es más dulce que como lo tratan en la serie. O sea, hubiera preferido que Paquita le cantara una canción a Chenzi. No, es que es menos ofensivo, rata de dos patas, que Fichero, ¿no? Exacto, Fichero, este, ¿qué más le decía? Ah, este, mantenido. ¿A quién lo mantuvo? Pues, no vivía ahí con los pueblos. Ah, pero eso es como que de ley, eso es momentáneo, todo el mundo cuando se... Machista. Machista, sí. Homófobo. Bueno, eso como que él se defiende y dice no. Asesino. ¿A quién mató? Ay, pues, no lo ponen en la duda de que si nos mató a César Ébora. Ah, a César Ébora, claro. Ajá. En la telenovela. No, y todavía faltan las, la segunda temporada que va a tener más capítulos. Sí, porque ahí ya le va a poner el cuerno a Kuki, oye, dicen, no me hagan mucho caso, pues eso dice el libro, que doña Kuki, doña Kukita, le aguantó que tuviera una hija con su hermana. O sea, la hija que sale ahí, que dicen que es adoptada. Alejandra. Alejandra. Es hija de Vicente en la vida real. Eso dice el libro. Según dice el libro. Ajá. El libro dice que, y mira, que porque al momento de la herencia repartió en partes iguales y doña Kuki no reclamó. Doña Kuki aguantó y dijo, pues, ni modo. Pero eso ya serían palabras mayores, ¿no? Aguantarle que te puso, que te puso el cuerno con tu hermana y luego recibir a la hija de tu hermana con tu marido y criarla como una hija más. A mí se me hace durísimo. Pues son señoras de antes, ¿no? Que así pensaban lo que diga el marido. Ajá. No. Eso es lo más fuerte. Bueno, total, que Juan Osorio de homenaje no tiene nada a esa serie. Y entonces ahora dice que va a ser otra vez aventurera. Y que entonces, por homenaje a Carmen Salinas. Otro homenaje. Le va a poner en su personaje a Niurka. O sea, Niurka va a ser a Carmen Salinas. Ajá, el personaje que decía Carmen, que era esta... ¿Rosalva? Rosaura. Rosaura. Que era una tratante. Una madame, ¿no? Una madame. Pues está padre el giro que le están dando. Van a poner a una madame que sí parece madame, ¿no? Pues sí. Imagínate la toda buchona, así toda bien bonita la Niurka. Ajá. Con sus vestidazos. Es una madame moderna, pero de homenaje no tiene nada, porque era su peor enemiga. Exacto. Carmen Salinas no quería Niurka Marcos. Ajá. No la quería. No se querían, la neta, ¿no? Entonces, hay así como que, ay, mi Carmelita, desde donde esté viendo, va y ya, y Juanito, no me hagas ese homenaje, ¿no? Pues doña Carmelita desde el infierno o el cielo o el temburgatorio donde se encuentre sabe que es show business. Bombó. 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 ¿Dónde estará doña Carmelita? Ah, y en el cielo, era súper religiosa y hizo mucho bien por mucha gente. Ok. O sea, si hay alguien en el medio que ayudó a gente cuando lo necesitaba, ese se llama Carmen Salinas. Ajá. Yo te, si existe el cielo, pues allá está. Claro que existe. Ah, bueno, yo, yo lo digo, pues para los que no creen, oye, aquí somos, respetamos a todos. El cielo existe. Donde cada quien, lo que crea, ahí va a estar mi Carmelita Salinas. Y también la del infierno. Bueno, entonces va a haber aventurera. ¿Eh? Va a haber aventurera y va a estar Niurka. Está padre, está padre. Es que, ¿qué otra podría ser Carmelita? O sea, que se parezca a Carmelita. Y que, y que tenga esa gracia y que cante y que baile, porque también bailaba. ¿Bailas? Se echaba sus danzones. Por andangale. Andale, muchilangale, dé a la torondanga.